Vimos la antesala y el desarrollo de todo el debate para la aprobación de la cuestión de confianza. Nos enteramos de varias cosas porque estuvimos en el meollo de la discusión y si bien la cuestión de confianza se aprobó casi por mayoría con algunas abstenciones y algunos votos en contra, lo que ocurrió fue una discusión bastante fuerte. Las dos cosas que se discutían eran principalmente si la moción de confianza o el voto de confianza debía darse sobre un tema general, es decir, que se da voto de confianza para las políticas de gobierno o si debía de hacerse sobre un texto específico que asegurara que se iban a aprobar las cuatro normas que pedía el Ejecutivo pero además que lo hiciera en el plazo en que el Ejecutivo quería. La primera opción era la que tenía más adeptos, sobre todo el fujimunismo, la segunda era la que traía más complicaciones porque se decía que de esta manera el Ejecutivo estaba obligando al Congreso a trabajar como él quería. Se ha aprobado la primera fórmula, una fórmula general en la que no se habla de especificidades sobre cómo y cuánto se van a aprobar las normas, pero tanto el Ejecutivo, tanto el señor Villanueva como el señor Vizcarra han dicho que están satisfechos. Que si bien no se ponen plazos y no se dan los detalles, ellos creen que el Congreso va a cumplir con su palabra. Muchas personas no piensan así, creen que el Congreso les puede sacar la vuelta, pero solo estos días y estas semanas lo dirán. Veamos antes de conversar con nuestros invitados sobre esta coyuntura, cuáles fueron las reacciones ayer, el día de hoy, luego del voto de confianza al presidente Vizcarra y al presidente del Consejo de Ministros Villanueva. Felicito que el día de ayer el Congreso de la República nos haya dado al Ejecutivo la confianza para que se ejecuten los cuatro proyectos de reforma constitucional y que estos cuatro proyectos sean llevados a referéndum en diciembre. No puede ser que hayan jueces, que hayan fiscales corruptos. También hay buenos, hay muchos jueces y fiscales buenos, pero tenemos que separar a los malos. Y por eso tenemos que quien nos evalúa tienen que ser gente de confianza, gente competente, gente honesta. Las autoridades nos debemos al pueblo. Y es el pueblo el que tiene la última palabra. Y es por eso, como he dicho, ayer en el norte, en el extremo, ahí en Piura, ahora lo digo, no hay que tener miedo al pueblo. Hay que trabajar con él. Hay que trabajar con el pueblo. Y entonces así fortalecemos la democracia. No tenemos por qué dudar. El Congreso se ha comprometido con el Ejecutivo y con el país, con los 30 millones de peruanos, de aprobar las cuatro reformas para que en el referéndum del día 9 de diciembre toda la población del Perú pueda asistir cívica y responsablemente a dar su opinión sobre el Congreso. No tengo ninguna duda de que se va a cumplir la aprobación de las cuatro reformas planteadas y consultadas en el referéndum para la población. No hacerlo sería el más grave error político que cometa quien se oponga a ese proceso, sean congresistas individuales o partidos. El cronograma que ha dado el Congreso, el Congreso, no nosotros, el Congreso ha dado el plazo del 4 de marzo de terminar, porque el 4 de marzo sí terminan como tiene que terminar la aprobación de estas cuatro propuestas y que necesitan unos días por el tema de la bicameralidad, el tema de la no reelección y finalmente el tema del financiamiento, porque lo otro ya lo tienen listo. El resto de leyes son sencillas, así que yo considero que lo van a terminar en la fecha prevista, puesta por el Congreso. Los demócratas tenemos que empezar a creer que hay las posibilidades todavía de reserva moral como para tomar decisiones y no hacer las jugadas clásicas debajo de la mesa y yo creo que va a aprobar las cuatro y va a haber el referéndum. Nosotros jamás se nos ocurriría, y nosotros como demócratas, empezando con el presidente Vizcarra y el que habla, que además es congresista, vamos a pensar en un golpe de esto. Cerrar el Congreso dentro de los marcos constitucionales, no con tanques. Entonces, ¿cómo se insinuó? No, es que se insinuó de toda esa manera. Nosotros vamos a defender la democracia hasta el último, no tenemos una posición militarista. Es más, el Congreso, el Ejecutivo y la población ha ganado, fundamentalmente ha ganado el país. El peor error que podemos cometer, creo, los políticos, es acusarnos mutuamente sin fundamento. Yo creo que no hay pruebas de acusaciones mutuas que no tienen lugar. Entonces, creo que es el momento, más bien, de ser constructivos, de sentarnos a trabajar. Y trabajando juntos, vamos a poder cumplir con el pueblo, tener ese referéndum y, por supuesto, avanzar en todo lo que hay que avanzar. Pues hemos adquirido un compromiso. Y yo he estado presente en la reunión que estuvo el presidente con todas las bancadas, con todos los voceros, y hubo un compromiso serio de entrar en un diálogo, porque hay cosas que se pueden mejorar en las normas que faltan todavía analizarse. Bueno, tenemos la reacción del Ejecutivo en pleno. Hay confianza. Hay muchos que dicen en las redes sociales que se están pasando de inocentes, que el fujimonismo les va a sacar la vuelta. Repito, eso no lo sabremos hasta que se aprueben los proyectos apresentados por el Ejecutivo. Estamos ya con Gonzalo Segarra, nuestro invitado esta noche. Viene también Gustavo Borritti, que se ha demorado un poco, porque esta esquina de acá es como la esquina del laberinto. Debe haber el más tráfico por metro cuadrado, por lo menos de este lado de la ciudad. ¿Cómo estamos, Gonzalo? Patricia, buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, también el tráfico en la avenida de Equipa, terrible. Además es curioso, ¿no? Porque uno se puede atorar a tres cuadras de su destino. Esa es la parte desesperante. Pero ya estás acá, Gonzalo. Esperamos que ahorita llegue Gustavo. Y vamos comentando algunos puntos de lo dicho ayer. Empecemos antes de entrar a nuestro tema de fondo, que es inostrosa, comentando un poquito lo que ocurrió en el Congreso. ¿A ti te sorprendió el discurso Villanueva, el tono del discurso Villanueva? ¿En qué sentido? ¿Un poco agresivo? Fue la impresión del fujimorismo, ¿no? Bueno, los ánimos estaban caldeados. De acuerdo. Y estábamos en una situación que por su naturaleza era tensa. Entonces, no hubiera sido, digamos, una vez que pones la cuestión de confianza, que es un mecanismo constitucional de presión. Duro. Este, sería un poco, digamos, sería más bien raro que el tono fuera, pues, este, de suplicar, qué sé yo, ¿no? Tenía, yo creo que se, lo esperable era que tuviera por lo menos una cierta firmeza en decir, bueno, ustedes tienen que aprobar esto. En la cuestión de fondo, me parece que han sido más bien flexibles, porque esta discusión a la que tú aludías sobre si tiene que ser en términos literales... O detallados, ¿no es cierto? ¿Qué se va a hacer y cuándo se va a hacer? O simplemente la aprobación de las políticas y ha primado lo de las políticas. Yo creo que es lo correcto tanto jurídica como políticamente. Es decir, creo que si hubiera extralimitado el Ejecutivo se hubiera dicho, a mí me la aprueba letra por letra. Porque ese no parece ser el espíritu... Yo acabo de deliberadamente bajar el tono de mi afirmación, porque en derecho constitucional las cosas son vagas. O sea, las constituciones naturalmente aluden a valores, a principios, a cosas generales. Es un marco general, ¿no? De cómo quieres tu país, digamos. Rara vez la constitución es reglamentarista, ¿no? Aunque a veces sí lo es. Pero bueno, entonces decía, me parece que el espíritu de la constitución alude a un voto de confianza por políticas. Por tanto, me parecería un poco jalado, ¿no? No descabellado, pero exagerado interpretar que la política tiene que ser en la minuciosidad de la literalidad. Entonces yo creo que han respetado un poco el espíritu de la constitución al decir, bueno, acá se trata de las políticas. Y luego creo que es acertado porque si no hubiera sido escalar la confrontación acaso más de lo necesario. Una de las cosas que llamaba muchísimo la atención ayer y que sorprendió tanto a los fujimoristas como a los propios del oficialismo era que el que tenía la posición más dura con respecto de si se aprobaba en términos generales la moción de confianza o se iba a los detalles, era Villanueva. Era Villanueva que hubiera esperado uno, que fue el, digamos, el hacedor de esta primera etapa de entendimiento entre fujimorismo y gobierno, que tuviera una posición más flexible, ¿no? Y sabes que es otra cosa interesante, que creo que cuando, más que Villanueva, como tú dices, el presidente Vizcarra, pero también el premier Villanueva hoy día, dicen, bueno, nos damos por satisfechos, etcétera, esto es, de alguna manera están demostrando que no querían cerrar el Congreso, necesariamente, que es la otra gran especulación que se estaba dando, no a toda costa, en todo caso. Ahora, ayer en algún momento, ¿qué tal? Ella está con nosotros, Gustavo Ritt, le agradecemos que esté con nosotros. En algún momento, ayer, en el hemiciclo, en los pasillos del Congreso, volvió a correr el fantasma de no vamos a dar la cuestión de confianza y esto se puede ir al cacho, ¿no? Es que la señora Fujimori estaba tuiteando cosas que eran bien provocativas. Y además... Me parece que fue simultáneamente... Y además, en la junta de portavoces había esta discusión fuerte, que tuvo que ir hasta ser consultado a Palacio, ¿no? A preguntarle a Vizcarra, bueno, ¿cuál es la posición? O sea, finalmente, ¿aceptamos estas condiciones o no las aceptamos? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buena noche, gracias por acompañarnos. Con gusto. Bueno, ya llegaste a esta discusión, pero me gustaría preguntarte sobre lo que hemos estado viendo. El gobierno ha dicho, nosotros creemos en que se va a respetar los acuerdos y que esta aprobación más general que se ha hecho no va a llevar a que los fujimoristas hagan lo que les da la gana. ¿Está demasiado confiado, Vizcarra y Villanueva? Yo no creo que lo que han hablado exprese ninguna confianza y además esto no es una cuestión de fe. Es una situación volátil, ha sido una pugna en la cual marcharon hacia una confrontación, existía la posibilidad de una confrontación, finalmente el fujimorismo reculó y no lo hizo con felicidad. Keiko Fujimori estuvo lanzando incendios por las redes sociales, incluso votaron en forma dividida. Y además ella estaba en simultáneo haciendo una suerte de mítin, un poco ralo, pero mítin al fin y al cabo en Arequipa, mientras se discutía en el Congreso, ¿no? No me parecía gratuito el gesto, ¿no? No, 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 bueno, escogió de todos los lugares mi pueblo, Acarí. No sé si era el más apropiado definitivamente. No, no, me parece que no, pero en todo caso ella pues lo hizo así, hubo también expresiones sumamente duras que luego fueron contradichas por la realidad y por su conducta, por la conducta que tuvo la bancada fujimorista. Entonces, el fondo de esto es que hubo una confrontación. En la confrontación había un cálculo de costo-beneficio, muy claro, lo que se podía perder y lo que se podía ganar por cada lado. En este caso, la ventaja de posición, de iniciativa, de circunstancia, era la del presidente Vizcarra, era la del Ejecutivo. Y lo que estaban hablando, Villanueva, por un conjunto diverso, especulable de razones, fue convencido de que debería representar de la manera más fiel y eficaz la posición del gobierno. No fue posiblemente la del propio Villanueva, sino la que Vizcarra le había encomendado con mucha claridad. Y le tocó hacer de policía malo ayer, digamos. Le tocó hacer, porque ahí pues no había dos policías, ¿no es cierto? El único que iba a hablar era él, y en consecuencia, entre escoger ser, digamos, una especie de Villanueva con glucosa y un Villanueva fuerte, duro, tuvo que escoger lo segundo, porque ese era finalmente el mensaje que venía de Palacio. Además, al punto que era irreconocible, ¿no? Uno escuchaba Villanueva en el municipio y decía, ¿y este señor? Que él se puso el alma de pronto, ¿no? Bueno, esa es la política, ¿no? Así es la política. Es la política dentro de sus causas, yo creo. Lo que a mí me parece, perdón, la expresión un poco dura, es una irresponsabilidad hablar de golpe, ¿no? Como se ha venido diciendo en estos días, ¿no? No sé, y hablar de golpe de malo. A disinuar que el presidente... O sea, no se puede confundir un mecanismo constitucional válidamente aplicado, como disolver el Congreso después del voto de confianza de nada o dos veces, con un golpe de Estado. O sea, es ridículo comparar el 5 de abril con lo que podría haber ocurrido. Gracias a Dios no ha ocurrido, porque tampoco se trata de llegar a los extremos, porque sí, pero si hubiera ocurrido, eso hay que decirlo con toda claridad. En ningún caso hubiera sido un golpe. Un golpe supone una usurpación por parte de un poder, de un poder... Una usurpación de facto, de un poder hacia las atribuciones del otro poder. Sí es verdad que había una serie de tecnicismos sobre cómo aplica el voto de confianza, porque nuevamente la Constitución es genérica y luego los reglamentos, como el reglamento del Congreso modificado malamente por la ley Mulder 2, digamos, pueden desnaturalizarlo, como de hecho lo ha hecho la ley Mulder 2. Entonces ahí estábamos en un limbo jurídico bien peligroso, porque el Tribunal Constitucional todavía no se pronuncia sobre eso, ¿no? Sí, pero también hay que... Pero eso no hubiera constituido de todas maneras un golpe. Además hay que reconocer que la última palabra, para bien, para mal, para regular o para lo que sea, de si se cerraba o no se cerraba el Congreso, lo tenía el Congreso mismo. O sea, ellos eran los que decidían con su voto, ¿no? Pero suponte que entrábamos en esa discusión, que el Ejecutivo hubiera dicho doy por no otorgada la confianza, entonces el Congreso hubiera dicho ah, pero la anterior, la de Zavala, no vale, en fin. Yo creo que esa era una discusión válida y eso no era un golpe. Incluso si cada uno tenía una interpretación, porque eso lo iba a determinar el Tribunal Constitucional en su momento. Cosa que no se puede comparar con los tanques entrando al Congreso, con llevándose a nuestro amigo Gustavo el 5 de abril, metiéndose a los medios, metiéndose al Poder Judicial, metiéndose al Tribunal Constitucional. No hay punto de comparación, es una irresponsabilidad comparar una cosa con la otra. Y además hay que, para terminar esto... Pero los que hablan de golpe, lo interesante, porque aquí es una situación, incluso más que posverdad, es puramente orwelliana. Los que más hablan de golpe, los que más hablan de montesinismo, son los fujimoristas. Es decir, los que tienen la patente, los que tienen la marca registrada del montesinismo y del golpe. Entonces, bueno, eso, de nuevo, ni siquiera es posverdad. Es una cuestión puramente orwelliana. Un golpe, en efecto, es la fractura del orden legal mediante la fuerza aplicada de una manera determinada con un cierto tipo de estrategia. Esto está dentro del ordenamiento legal. Estaba dentro del ordenamiento legal. Es algo que, eventualmente, ha sido superado con este voto de confianza. Pudiera retornar en el futuro, porque no es necesario tener ninguna dota especial de predicción, como para saber de que el conflicto no ha terminado. Ha terminado posiblemente un capítulo, pero va a haber varios otros. Muy bien. Así, entonces, y vamos a ver cómo se desarrollan de ahora en adelante las relaciones. Creo que acá se ha marcado un punto de quiebre. El fujimorismo es herido y, no sé, yo siempre pienso, el lobo herido es más peligroso que uno que está fuerte, porque no sabes cómo te va a morder. Y quiero que, justamente, con eso vamos a entrar a nuestro siguiente tema, que es fundamental, además sobre el que Gustavo nos puede dar muchas luces, que es lo que se ha aprobado hoy día en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Se aprobó el informe que busca sancionar y destituir al juez Inostrosa, César Inostrosa, con lo cual se empieza con un proceso que venimos esperando con respecto a otros funcionarios y que termine en sanciones efectivas y que, por ejemplo, incluya también qué va a pasar con el señor Chavarri. Catalina, ¿tenemos video sobre esto? No tenemos video. Ok, vamos de frente entonces. Se aprueba en este caso lo de César Inostrosa, que estaba más o menos cantado. César Inostrosa es el juez ahorita más cuestionado y estaba esperando en su casa básicamente a que algo como esto ocurriera efectivamente. Se saca de Cerril de esta acusación. Se lo saca. Se lo saca. ¿No? Exactamente. Ese es el término. Se le da impunidad en este caso en concreto. En este caso en concreto. En este caso en concreto se le da impunidad. Este, el informe de la comisión de Pacori es en ese sentido bastante claro. Pero en todo el proceso está involucrado Inostrosa, los del CNM también. Y en el caso del CNM es extrañísimo o más que extraño, externadamente elocuente de que se haya sacado, de que se haya encubierto a Becerril dentro de este caso. El punto es importante, Gustavo, porque parece que nos hemos olvidado la conexión que existe, el haber llegado hasta este punto de la cuestión de confianza con el primer audio. Y en realidad es, simplemente estamos tejiendo una misma cadena. ¿No es cierto? La reacción del fujimonismo con la aparición del primer audio o los primeros audios nunca fue severa con respecto a la lucha contra la corrupción. En ningún momento. Nunca. En ningún momento. Buscaron mil excusas, culparon mil atajos, pero nunca fue la que tuvo el gobierno. No se sumaron al carro del gobierno en este vamos a acabar con este asunto. ¿No? Y recuerda, el presidente Vizcarra entró después. Una vez de que ya había habido reacciones de, no solamente encubrimiento, sino un activo intento de sabotear la investigación por parte de una fiscal provincial, no recuerdo, por parte de un fiscal supremo. Que fueron a buscar las fueras que ustedes tenían. Sí, sí, sí. Y amenazar de que se les entregara y que se les revelara las fuentes, que luego resultó de que había sido uno de los que había alertado a los de la mafia de Cuello Blanco de que había audio sobre ellos. Es decir, que era una persona que estaba dentro de ese mecanismo, dentro de su organización, por lo menos vinculada en forma de colaboración con ellos y que después intentó utilizar su posición en el más alto nivel de la fiscalía de la nación para buscar hacer este encubrimiento. Después de eso, simultáneamente con ellos, por supuesto, todos los elementos de maniobra que ellos tenían en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en el Consejo Nacional de la Magistratura, también intentaron enfrentar esto. En medio de todo eso, la reacción del fudimorismo en modo alguno fue la de sumarse a la investigación contra la corrupción al oeste escándalo. Siendo además esa una medida súper popular. O sea, si quieres ganar adeptos, que la gente te aplauda, tréntate pues, ¿no? Era súper popular, pero estaba en contra del conjunto de articulaciones internas de poder que ellos estaban realizando y de las cuales Becerril era una parte importante. Recordemos que Becerril hablaba con Nostrosa para ver cómo se conformaba el Consejo Nacional de la Magistratura, para ver cómo se elegían jueces y para ver cómo colocaban gente en sus lugares donde les interesaba. Estuvo en la casa de Guido Aguila, el entonces presidente del CNM, para intentar convencer a otro consejero, Baltasar Morales Parragués, a fin de que vote por Julio Gutiérrez, que era el candidato que ellos en ese momento tenían. Había una intervención muy cercana, muy intensa, había una relación estrecha. Es en ese contexto que Vizcarra, hasta ese momento, un presidente débil, un presidente tibio, y a quien básicamente consideraban un presidente tutelado por el fujimorismo, él, y que estaba viendo en ese momento también una erosión marcada en su popularidad, él decide enfrentar las cosas. Yo me imagino de que tuvo en esto que ver mucho la cuestión de principios, pero en todo caso fue una elección estratégica que requirió un cierto valor, una cierta decisión de entrar en terreno desconocido, pero que a la postre ha sido muy útil tanto para él como para el país. De poder salir el tiro por la culata también y podría haberlo terminado aplastando el fujimorismo. Se ha querido, Gonzalo, presentar esta oposición y es curioso porque además hasta ahora no logro entender cómo fundamentarlo, esta discusión entre lo que quiere el fujimorismo y lo que quiere Vizcarra, como una discusión entre caviares y no caviaros. Y la verdad que nunca he visto tanto periodista que en realidad hacía unos meses y no se me hubiera ocurrido llamarlo caviar defendiendo el hecho de que hay que combatir la corrupción. No hay torpeza para tratar de ideologizar algo que es bastante evidente en términos por lo menos de indicios de una mafia de corrupción muy grande. Bueno, como dijo Alan Wagner el presidente de Transparencia, esto debería ser la divisoria y debería ser corruptos si no corruptos. que además seguramente los hay de todos lados. Ah, pero por supuesto. Ya saldrán más audios de los seguramente más audios de los Cuellos Blancos del puerto que tal vez comprometan a personas con otro perfil político. Yo quería retomar tu idea del círculo y decir que a pesar de que concuerdo con Gustavo en el sentido de que hizo bien el presidente Luis Carra subirse a esta ola y plantear la lucha anticorrupción como una política de Estado que además ha generado estas propuestas de modificación constitucional. Creo que hizo mal en escoger lo de la reelección parlamentaria en lugar de la no de la no de la inmunidad porque ahí por eso decía lo del círculo o sea el círculo se cerraría mejor si pudiéramos regular de una manera más racional la inmunidad porque en realidad como ha dicho Gustavo la inmunidad es impunidad o sea funciona en la práctica la inmunidad parlamentaria como impunidad en este caso muy escandaloso ¿no? Pero por ejemplo el congresista Becerril es un tipo que se dedica a lanzar todo tipo de difamaciones y calumnias impunemente ¿no? en Twitter qué sé yo y claro nadie le puede decir nada porque tiene inmunidad y así otros tantos congresistas además de todas las bancadas no quiero decir que solo del fujimorismo entonces la inmunidad parlamentaria tal como funciona en el Perú es absolutamente anacrónica y no cumple ninguna función real yo creo que las instituciones legales hay que analizarlas en su funcionalidad ¿se puede limitar a su mínimo para que proteja a la persona que está realizando un cargo que tiene un cargo público pero no para que la blinde ¿no? Así es o sea tiene sentido proteger a los políticos de demandas frívolas dicen los gringos ¿no? los norteamericanos o sea demandas frívolas de sus enemigos políticos justamente que les impidan ejercer su labor política pero una cosa como esta ojo que no estamos hablando de ríos y de don aire que además ni siquiera estamos hablando de demandas estamos hablando de sentencias firmes el Congreso no movió un dedo uno se largó el país y el otro está caminando muy contento después de haberse robado dos litros galones de gasolina según la justicia la guerra cultural un poco la que tú hacías referencia esto de caviares no caviares corruptos yo creo que está muy exacerbada aparte por el espíritu de los tiempos y de la polarización y toda la carga desde la elección del presidente Kuczynski hasta hoy también está cargada mucho en este momento digamos coyunturalmente por el tema Chavarri y ahí Chavarri es un punto importante porque no va a ser tan fácil como Nostrosa o sea probablemente este informe de la subcomisión pase a pleno de pleno se apruebe y todo siga el curso más o menos esperable Nostrosa es pan quemado ya no hay nada que hacer con él ¿cuál es el futuro de Chavarri? porque ahorita puede Nostrosa no ser el único juez supremo que entre en esto hasta ese momento ha sido la cabeza visible y todo eso pero es probable que haya que se jale más la pita que haya por lo menos algún otro más que esté dentro de esto y de repente está más el caso de Chavarri es un caso diferente ha tenido dentro de la gestión que tiene que es digamos una gestión en este momento diría mucho más estable parece un perro en una moto de lo que en este momento el fiscal de la nación en su posición hay un acierto que él tuvo hay un acierto que es el que está jugando sobre el que está sosteniéndose en este momento que es el haber puesto al equipo especial liderado por Rafael Vela y con fiscales de la calidad de José Domingo Pérez en todo el caso de la vallato y manteniendo la cuestión del lado activo eso estratégicamente ha sido impecable ya está rindiendo ya está empezando a rendir resultados pero eso dentro de todo el conjunto de cosas que han salido que han descubierto dentro de las mentiras que él en determinado momento fue casi en serie estuvo haciendo hacen de que para todo propósito práctico ahora su mantenimiento en el mediano y largo plazo en la fiscalía de la nación sea insostenible de tal manera de que ahí lo que hay en este momento es más bien una suerte de vacío inminente de poder dentro de la institución es un número son cinco fiscales supremos de los cuales Rodríguez Montesa Aladino Gálvez están ya dentro del caso de los de los cuellos blancos por los por los audios Arce que está en el jurado de las direcciones está está en camino si no si es que no llegó ya a eso Pablo Sánchez ha salido no va a volver este está en la en la fiscalía penal queda solamente Zoraida Zoraida Avalos entonces este con la salida de Chavarri habría que tendrían que salir los otros que están comprometidos de tal manera que habría que hacer y esa es una de las cosas que requiere ahora más inteligencia una visión pragmática y clara que también utilice a las mejores fuerzas dentro de la propia fiscalía de la nación para poder plantear una salida que sea legal pero administrativamente viable y que sobre todo permita recuperar la funcionalidad de la fiscalía de la nación cuando estamos entrando en el momento quizá históricamente más importante de lucha anticorrupción que hemos tenido el momento en que confluye el caso Lava Juez con el caso Lava Jato y creo que se ha prestado poca atención a la importancia de esta confluencia si es que solamente hubiera llegado el caso Lava Jato y no hubiera salido el caso Lava Juez antes entonces lo que hubiéramos tenido es de que el caso se hubiera enfangado empantanado por completo tanto en los niveles altos de la fiscalía como en la Corte Suprema pero ahí le hubieran hecho la culpa de Sánchez o sea ¿por qué Chavarri entonces se convierte en un personaje incómodo cuando el que parecía que iba a lanzar todo a esta especie de pantano interminable era Sánchez o por lo menos Castro y la gente que estaba ahí ellos digamos el que Pablo Sánchez no haya hecho la reforma que después llevó a cabo Chavarri es un eso está en su debe esa es una cuestión clarísimamente negativa dentro de dentro de su cuestión eso no hay ninguna duda pero yo no me refiero al embantaneamiento por eso es decir iban a llegar casos por ejemplo a la sala de Inostro Zapariachi iban a llegar los casos donde están algunos de los otros supremos que están en curso dentro de esto iban a ser movidos por fiscales como Rodríguez Montesa por fiscales como la de Inogales iban a llegar tarde pero además iban a caer en estas salas donde las iban a licuar como en el pasado en buena cantidad de naciones en América Latina sucedió con todos los casos de gran corrupción que aunque estuvieran claramente probados llegaban a ciertos niveles judiciales corruptos donde con tecnicismos legales con tinterilladas en algunos casos y con sofismas en el otro lo que hacían era invalidar las pruebas declarar de que no había posibilidades procesales o tener algún juez que decía que los derechos de su acusado no habían sido defendidos y que todo quedaba en cero es súper delicado porque el liderazgo de la fiscalía pues necesita un mínimo de legitimidad social ante la opinión pública entonces Chavarri como dice Gustavo está muy cuestionado yo como otras veces te he dicho no me gustan mucho los juicios mediáticos pero digamos lo sensato claramente es que hay un paso al costado mientras se aclara su situación sin porque además en la práctica el señor por tener todos estos cuestionamientos yo creo que un acto de transparencia se anda absteniendo y absteniendo además fíjate una cosa yo no recuerdo haber visto alguien de ese nivel o sea alguien de de esa naturaleza digamos un funcionario común que sea objeto de una guerra cultural de ese tipo o sea que unos lo llaman Elliot Ness imagínate y otros y para otros es más o menos que Vladimir Mantocino entonces es una situación bien bizarra las alternativas tampoco son tan fáciles porque Pablo Sánchez está muy quemado desgraciadamente en parte por el tema de sus omisiones de la lentitud etcétera sin por eso yo sugerir nada que tenga que ver con corrupción en su caso no no de acuerdo estamos de acuerdo en eso pero y la otra alternativa es Zoraida Avalos perdón Avalos Avalos perdón que se le vincula con Ramos Heredia ¿no? entonces Pablo Sánchez ha optado por Zoraida Avalos explícitamente en un comunicado pero son un conjunto de fiscales supremos de los cuales uno es fiscal de la nación pues no puedes terminar con un fiscal de la nación sin fiscales supremos entonces ahí no solamente se trata de la salida de Chávez sino se trata de cómo todo el nivel alto de la fiscalía suprema exactamente imaginemos que la señora Avalos es perfecta perfecta ¿para qué? porque no va a tener con quién trabajar ¿no? hay un vacío enorme ese es el punto entonces claro ¿cómo haces? entonces había un proyecto de ley que sugería que temporalmente algunos son los suplentes los accesitarios estarían en condiciones habría que ver exactamente entiendo que uno o dos de ellos son gente buena sobre los otros hay algunas dudas pero de nuevo ante la magnitud de lo que viene y de lo que ya tenemos por delante pero viene mucho más va a ser necesario tener gente muy capacitada y ojo porque hemos resuelto resuelto entre comillas porque todavía hay que implementarlo el tema del Consejo Nacional de la Magistratura pero lo otro no se ha resuelto digamos que tienes el marco legal lo único que sabemos es que ya se fueron estos así sí que tienes el marco legal que es un paso necesario importante ha salido ya todo el nuevo proyecto sobre el cambio con la típica cuestión nacional y latinoamericana de cambiar de nombre pensando que con eso se cambia de realidad y además de eso un conjunto de requisitos para esto si tú examinas los requisitos que en el pasado había para nombrar a los consejeros también formalmente sonaban bien el delegado de los colegios profesionales el delegado de las universidades privadas el delegado de las universidades públicas y bueno llegó el doctor rock llegó Gutiérrez pero llegó llegó toda esa gente yo creo que está mejor yo creo que está mejor lo que sea aplicado va a estar mejor no tienes a estos representantes de las universidades de los colegios profesionales que estaban prestigiados perdón por la expresión pero de entrada casi cualquiera ha debido pensarse más ha debido pensarse mejor posiblemente la solución no era la de con todos los respetables que son la comisión de alto nivel porque además siempre necesitamos una comisión de alto nivel no es cierto nunca a nivel mediano nada podría pensarse en cosas mejor pensadas por gente con un conocimiento más específico del tema entonces en el caso de las acciones que tomó el gobierno de Vizcarra me parece que hay varios errores concretos en la forma de proponer las soluciones pero lo que ha sido importante en este caso es la decisión de hacerlo los errores se pueden corregir y enmendar en el camino lo único que digo en ese aspecto es que hay que verlo con un criterio muy pragmático muy claro sobre cómo encontrar la mejor solución lo decías en tu columna de hoy en caretas que me gustó sabemos que la retórica de Vizcarra no es la mejor pero acá no importa la retórica sino la intención la intención es lo que vale la fuerza que le puso a lo que quería decir ha terminado siendo más importante que incluso el contenido estaba matando dos pájaros de un tiro porque estaba introduciendo reformas y estaba ganándose representatividad por fin te parecía no tenía representación ahora sigue sin tener representación porque no tiene 15 congresistas creo y eso que no son muy fieles pero tiene representatividad con el referéndum lo que va a tener es más representatividad claro tiene base popular pero claro pero las propuestas son mediocres en el mejor de los casos siendo la mejor creo en el consejo de la magistratura o ahora no sé cómo se llama junta de la justicia no sé qué parece un nombre de superanero claro la liga de la justicia parece no superanero ese nombre sí suena inquietante junta como la junta militar no pero lo que decía pero igual digamos sus propuestas pueden ser mejoradas o sea una salida pragmática utilizando la palabra de Gustavo para el tema de la bicamabilidad para no entrar en los proyectos que como se ha dicho eran pues malucos y además contradictorios porque uno hablaba de un bicamabilidad podría ser que simplemente la reforma constitucional se pruebe en términos de muy genéricos nuevamente y que sea el congreso tiene dos cámaras una cámara de diputados y una cámara de sanitario y que deje a la ley si quieren al reglamento del congreso no sé si eso se puede o a una ley orgánica que es una ley que requiere más votos determinar pues el número y la forma de elección para no entrar en esa discusión porque eso no va a pasar antes del 4 de octubre no se van a poner de acuerdo que si macrorregiones y que distritos uninominales o binominales que si las cuotas o no las cuotas no hay manera curioso escenario que nos ha tocado Keiko perdió peso popular y sigue con fuerza política real en el congreso Vizcarra no tiene fuerza política en el congreso no tiene dientes en el congreso pero tiene base popular como que se estuvieran agarranchando como que se estuvieran agarranchando terrenos aunque de la forma en que maniobró y procedió Vizcarra terminó teniendo mayoría en el congreso eso no quiere decir de que pueda utilizar todos los días esa cláusula pero el hecho concreto es de que en este momento él ha logrado concedir lo que planteó no enteramente y ha estado muy bien que haya reconocido la posibilidad de que se le hagan mejoras o cambios pero si ha logrado ponerse en la iniciativa del juego político muy bien y si mantiene eso y las otras bancadas lo siguen apoyando seguirá poniendo a la fuerza popular en jaque más o menos ese parece ser el juego por el momento pero vamos a regresar con un tema que va a estar súper interesante se presentó el informe se aprobó el informe Lava Jato en el congreso es un informe que no es vinculante curiosamente no encuentra responsabilidad en Alan García lo cual es insólito dado que Odebrecht trabajó de manera muy fuerte durante el gobierno del señor García y hay funcionarios de su gobierno presos por estas coimas hay un desbalance enorme de 3 mil un sobrecosto de 3 mil millones de dólares según